Actualmente no nos cuesta nada encontrar el color que queramos, ya sean objetos, ropas, cintes o pinturas, pero antes no tenían tantas facilidades. ¿Quieres saber cómo se conseguían los colores en la antigüedad? En Hazte la lista, te lo contamos. Ese filtro que tienes en Instagram no se llama así por casualidad, pero ¿sabrías decirnos de dónde viene? Si te gusta el pescado, seguro que te suena, porque el nombre de este pigmento proviene de la tinta de color marrón oscuro, casi negro, de la sepia, que se ha usada a lo largo de los años en campos tan distintos como son el arte o la cocina. Artísticamente fue muy utilizada a partir del renacimiento como tinta de dibujo, tanto que la corriente que hubo después de virar las fotos al tono sepia era para imitar esa técnica pictórica. Y si nos centramos en la cocina, no hay restaurante cool que no tenga en su carta un arroz negro y no es supermercado que no te venda pasta al nero disepia. Vale, igual el nombre te parece más el de un Pokémon que el de un color. Pero sí, el Kercitrón es un colorante amarillo que, aparte de sus múltiples usos químicos, hace que tu camiseta amarilla de algodón sea de ese color. ¿Y de dónde se obtiene? Pues de la corteza de un roble norteamericano que lleva el mismo nombre, algo que descubrió en el siglo XVIII el doctor Edward Bancroft, el cual le tuvo que quedar un currículum vitae súper genial, porque descubrir un color nuevo te da, como mínimo, una sensación de orgullo total y, como máximo, privilegios sobre la importación y el uso de la sustancia, como bien le dio el Parlamento en 1785. Si escuchas la palabra púrpura, inmediatamente piensas en el color morado, ¿verdad? Aunque los expertos en pantones seguro que sabrían explicar la diferencia, pero no siempre fue así. Así, originariamente púrpura se refería a la coloración de algunos tintes que después se usaban en determinadas telas, y por tanto ese color y esas telas pasaron a denominarse así. Lo que no te imaginas es de dónde sacaban ese pigmento, nada más y nada menos que de las secreciones de algunos caracoles marinos, algo que no tiene pinta de ser muy fácil de conseguir. Así que esas telas ceñidas se convirtieron en ropas exclusivas y carísimas que solo podían permitirse los más ricos. Existe un verde muy clarito y un poco amarillento que se presentó al mundo a través de las uvas y, precisamente de ellas, es de dónde se saca el pigmento llamado verde griego. ¿Pero cómo? ¿Se hacía zumo? ¿Se aplastaban? Pues no. Se dejaba la uva en platos de cobre para que fermentase y de ahí salía un pigmento súper tóxico que se usó mucho en la Edad Media, porque está claro que antes la gente iba a lo loco por la vida. Lo interesante del achiote no es de dónde viene, la verdad, porque es tan simple como que es una especie de color naranja que proviene de la planta que lleva el mismo nombre, sino que está mucho más presente en tu vida de lo que pensabas. ¿Sabías que se usa como colorante en cosas tan distintas como la mantequilla y algunos quesos o en pintalabios o cremas solares? Los mayas ya lo usaban como colorante, pero también para pintarse el cuerpo en ritos religiosos. El amarillo indio es un tono de amarillo ligeramente anaranjado que no, no se obtiene dándole comida en mal estado a un indio para que le cambie el color de la cara, pero es que tampoco te vas a creer cómo se conseguía en realidad hace más de 100 años. Resulta que ese pigmento tan bonito salía de la orina de las vacas que los indios alimentaban con hojas de mango y después la trataban en un proceso elaboradísimo que pasaba por recogerla en recipientes, enfriarla, calentarla o colarla. Increíble, ¿verdad? Aunque no queremos saber qué estaría pensando la primera persona que decidía aprovechar el pis de las vacas por si de ahí salía algo útil. Seguro que has oído hablar mil veces del blanco marfil y probablemente lo hayas visto otras mil, aunque si no eres esquimal puede que te cueste un poco más diferenciarlo de los demás blancos. En el lado contrario nos encontramos con el negro marfil, un pigmento que se lleva usando miles de años y que antes se obtenía quemando sus dientes de elefante hasta que debieron ver que se quemaban todo el marfil, aquello se acababa y se pasaron a la combustión de huesos de animales desgrasados. Sabemos lo que estás pensando, pero no, lo sentimos. Nos encantaría decirte que este pigmento se obtiene de la sangre de dragón, pero lamentablemente no estamos en Juego de Tronos, así que ahí va la cruda realidad. El rojo sangre de dragón se llama así por la resina de un árbol llamado drago. Esa resina es de un color rojo intenso, muy similar al de la sangre, y ya lo usaban los romanos para teñir y por sus propiedades medicinales, pero entenderíamos que olvidases esta información para seguir pensando que este pigmento se lo debemos a los dragones de Daenerys. ¿Os ha flipado saber de dónde salía el amarillo indio? Pues esperad a saber por qué el marrón momia se llama así, aunque igual el nombre os da una pista. En los siglos 18 y 19 este pigmento se obtenía nada más y nada menos que extrayendo el material que se formaba entre el cuerpo y los vendajes. Se puso tan de moda que hasta se robaban momias para conseguirlo de manera ilegal. Si a ti te cuesta despegar el culo de la silla de una terraza un bar de verano, imagínate lo difícil que tiene que ser despegar esas vendas después de miles de años. El uso del carmín se ha popularizado tanto que no necesita ir acompañado de la palabra rojo para saber de qué estamos hablando. Si te maquillas, está presente en tu vocabulario diario casi seguro, porque este pigmento lo utiliza muchísimo en la fabricación de pintalabios y polvos faciales. Carmín suena a cosas bonitas siempre, pues la realidad es que el pigmento se obtiene al pulverizar unos insectos llamados cochinillas, que son esos que si los toca se vuelven una bolita. Suena un poquito asqueroso, lo sabemos, pero tranquilos, porque actualmente se ha dejado de usar tanto debido a su alto coste y se ha sustituido por pigmentos sintéticos. Así que puedes seguir maquillándote sin pensar que te estás poniendo pequeños bichitos en la cara. Qué pasada la manera en que antes se conseguían los colores, ¿verdad? Nosotros nos hemos quedado alucinando en colores.